noticias de venezuela colombia y el mundo se ha complicado todo para armando benedetti por supuestas irregularidades en la campaña de gustavo petro en la cual involucran a nicolás maduro y su régimen de venezuela noticias actuales 24 7 noticias al instante la fiscalía colombiana citó al ex embajador de colombia en venezuela armando benedetti para una declaración sobre presuntas irregularidades en la campaña electoral del presidente gustavo petro y a otros funcionarios por la baja de un oficial de la policía asignado a la presidencia porque supuestamente se quitó la vida el pasado viernes así lo informó este martes la fiscalía en un comunicado en el que señala que benedetti que renunció a comienzos de mes fue citado a declaración jurada el próximo viernes 23 de junio para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente de la república gustavo petro urrego benedetti fue pieza clave en la campaña presidencial de petro principalmente en la costa atlántica donde es un varón electoral lo que le valió ser nombrado embajador de colombia en venezuela cargo que ocupó desde agosto pasado hasta su renuncia el 2 de junio en medio de un escándalo de disputas de poder con la entonces jefa de gabinete presidencial laura sarabia quien dimitió el mismo día tras la renuncia de benedetti la revista semana publicó unos audios en los que el político sin ahorrar vulgaridades y ofensas contra sarabia y petro amenazó con revelar supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial en uno de los audios enviados a sarabia benedetti reclamó mejor trato del gobierno alegando que él gestionó 15 mil millones de pesos unos 3.4 millones de dólares o 3 millones 400 mil y también pudiera ser 3 millones 600 mil euros para la campaña de petro y dijo que si cuenta quienes la financiaron en costa atlántica nos hundimos todos nos acabamos todos nos vamos preso el supuesto robo de dinero otro de los problemas la situación a los otros funcionarios tiene que ver con la investigación por la muerte del teniente coronel de la policía oscar dávila supuestamente involucrado en un presunto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales a mareldis mesa este niñera de sarabia acusada de robo que fue lo que detonó el escándalo en el que acabó involucrado benedetti y es lamentable señores que personas de fuera y que tal vez no tienen que ver directamente con esto terminarán involucradas y con el caso del teniente coronel fallecido comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo